hola amigos de jorge ramos y su ganga que venidos a la otra cara del fútbol le rompieron tanto las que las pelotas de fútbol carlito no que como puede ser que que no opine sandrín sobre el balón de oro yo no quería opinar lo dije así pero bueno vamos a darle el gusto a la gente que hay algunos como 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 messi ganó messi yo sabía que iba a ganar messi muchachos todo una locura porque ganó messi los medios de comunicación porfa quien lo va a ganar donde nació messi pero messi sigue diciendo lo que papá dice tengo que ganar un mundial que estoy seguro que messi va a ganar un mundial para demostrar realmente que es argentino de verdad pero el premio sandrín premio sandrín no es para messi el premio sandrín para la señorita hub solo una cosa espectacular la que entregó el pecarleí toroso la que entregó el premio a la mejor jugadora que ni me acuerdo de una cosa unos hombros una una forma de expresarse realmente espectacular también premio sandrín para frank peckenbauer el tipo tipo le dieron el premio ni francés ni inglés habló alemán y que que le vengan a decir a él el kaiser aquel que que festejó cuando nos robaron el mundial a los argentinos frente a la selección de alemania tarjeta amarilla para los que critican una vez más a cristiano ronaldo el tipo es honesto no vieron cuando ganador messi la cara de hortaliza que puso cristiano ronaldo dijo otra vez más que va a ser cristiano si no se puede con 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 la pulguita realmente está haciendo un trabajo espectacular y tarjeta roja para para canabar pero qué es troja dentro canabar y yo qué hago desate canabar para qué te pusieron tuvo que robullet salvarte la ropa y tarjeta roja para la fifa como puede ser que no puse por lo menos hubiesen inventado no sé la ola del año señores comemos de fútbol mexicano se olvidaron de méxico sigan participando ya regresamos a jorge ramos y su ganga chao a jorge ramos y su ganga chao